Hola. Hoy os voy a decir cómo conseguir un año de licencia gratis para este estupendo editor de vídeo. AceTinker Video Editor es un software de edición de vídeo fácil de usar pero potente que tiene todas las características para crear vídeos de aspecto profesional. No necesitas descargar cosas pirateadas que te pueden traer problemas. Sé legal y suscríbete al canal que siempre voy a estar al tanto de editores de vídeo gratuitos. Usted venga a esta web a través del enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Anote el código que le dice ahí. Clic en el enlace para descargar el programa. No te preocupes si para Windows es peligroso, lo es todo. Instala el editor de vídeo como cualquier otro. Comienza un nuevo proyecto. Inicia sesión vía cualquier método. Y luego ve a activar VIP. Si es que no te sale directamente, ya no me acuerdo cómo era, lo siento. Clic en activar y ya puedes introducir la clave. Como podrán comprobar es un editor de vídeo que no le falta de nada. Tiene lo que todos. Incluso la función de subtítulos me resulta mucho más cómoda que la de Filmora. Iré subiendo a este programa más licencias gratis. Si te ha gustado comenta, like y suscríbete. ¿Qué traeré más cosas de estés?